¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Trujigol. Bienvenidos, no olviden suscríbete a mi canal, activa la campanita aquí en YouTube y en Instagram, sígueme como arroba de J. Trujigol. ¿Ha ganado el Deportivo Cari? ¡Aleluya, Dios mío! Bendito por Dios, casi que no. ¡Hombre, por Dios! Ganamos al segundo tiempo un partido algo sufrido, el Cari terminó pidiendo tiempo, pero se ganó, hermano. Algo para destacar, el cambio que ha tenido el equipo entre estos últimos tres partidos, se dio un viraje total el técnico Rafael Dudamel a este Deportivo Cari. Ha estado experimentando plantamientos, posiciones, y de pronto podemos decir que hoy se hizo un buen partido, un primer tiempo bueno. El segundo tiempo, lo que ya es costumbre con el Cari, se mete mucho atrás. Un penalti, que para mi concepto, que se le pide al Pereira, no existió. Bueno, puedes saltar con los brazos abajo. O sea, bueno, son árbitros y ellos creen saber más, pero pienso que se equivocaron. Bueno, al fin y al cabo, se ganó, que fue lo más importante. Para destacar, que Teófilo jugó nuevamente atrás, en la posición que debe jugar. Ángelo Rodríguez, me gustó el partido de Ángelo Rodríguez hoy. El pivo que hizo hoy, los pivos, los balones que recuperó, los balones que colocó, fueron muy bien. Kevin Velasco, ese es el Kevin Velasco que queremos ver. Jugó hoy un primer tiempo muy bueno. En el segundo tiempo lo vimos ya un poquito perdido, pero hizo un buen partido Kevin Velasco. La figura, indudablemente, aquí se ha criticado Guillermo de Amores, salvó al Cali de unas jugadas. Ese es el Guillermo de Amores del semestre pasado. Dudamel lo despertó, Dudamel lo revivió y hoy sale figura. Mire, algo bueno para el Cali es que los jugadores más criticados han salido figura en los últimos partidos. En Ibagué salió figura Menose. Y hoy sale figura Guillermo de Amores, lo que da a entender de que el profe Rafael Dudamel les está hablando y el planteamiento ha sido bueno y se ve la entrega de los jugadores. El golazo que se hizo hoy, Colorado, fue espectacular para mi concepto. El gol de la fecha, un golazo. El primer tanto fue de Teófilo Gutiérrez para destacar la buena labor de Kevin Velasco al sacar bien, rápido. Así es que así hay que hacer en el Cali, ser vivos, hermano. Eso es lo que queremos pedir en el Cali, carácter, ¿ya? Tener carácter, berraquera. Y el Cali controló, dieron 10 minutos de reposición y ahí es donde viene la experiencia de Teófilo Gutiérrez. Empezó la marrulla, a quemar tiempo. Eso es lo que le pedimos al Deportivo Cali. Gente de experiencia, gente que le entregue amor. Por favor, hoy me gustó, quedo muy contento, ojalá, Dios quiera, Dios mío, bendito, divino niño, que este sea el resurgir del Deportivo Cali. Vienen partidos muy complicados, se viene ahora partido con Nacional, se viene partido con la Equidad, se vienen partidos muy, con Envigados, se viene otro partido de Envigado, de Equidad, y en los partidos por Copa Colombia. Pero hoy se le vio otra cara al Deportivo Cali para destacar el trabajo que hizo hoy Darwin Andrade fue muy bueno. Jugadores que han estado en bajo nivel, hoy se destacaron Colorado muy bien. Teófilo, ya lo dijimos, Teófilo, aunque hoy no fue el día de que Teófilo haya colocado buenos pases, pero estuvo en los momentos claves, en los momentos ideales. En la defensa, Menos se sigue mandando, sigue siendo un patrón, el trabajo del chico Caldera sale lesionado, pero lo que hizo, hizo muy bien, y entra Robles a reemplazarlo, y en el minuto final, salva una jugada que si no es gracias a sus partes nobles, el Pereira nos hubiera empatado. Ganó el Deportivo Cali, quedamos contentos, eso es lo que le pedimos, carácter, marrulla, no tanto la marrulla, pero tener experiencia, eso, cambió la marrulla por la experiencia, hoy se le demostró, se comprobó que con Teófilo hay experiencia, hay bagaje, hay calle, hay barrio, Teófilo manejó el tiempo, si no es porque Teófilo en los últimos 10 minutos que nos pitan, maneja el tiempo, hasta no se empata, porque el Pereira está jugando muy bien. Para destacar, el buen equipo que es Pereira, buen equipo ese, por algo está arriba en la tabla de posiciones, juega muy bien este Pereira, hace rato yo no veía un equipo como el Pereira jugar tan bien, vino a la cancha, y tuvo opciones para empatar y hasta ganar, pero gracias a la buena labor, y a la buena noche que tuvo Guillermo Amores, que evitó hoy que el Cali salga derrotado. Ganamos, por fin ganamos de local, ya habíamos ganado en Copa Colombia, hoy ganamos en la Liga del Play, y ojalá este sea el resurgir del Deportivo Cali, muy buen trabajo de los jugadores, felicitaciones, vamos a apoyaros, positivismo, actitud, queremos clasificar, ese es el Cali que queremos ver, que nos dé alegrías, que nos dé ganas, que nos dé ganas de volver al estadio, y lo más importante, carácter en la cancha. Muchas gracias, el próximo partido, será en Tren Vigado, después viene Equidad, después viene Nacional, Copa Colombia, hay que ganar, partidos importantes, lo bueno es que el equipo está jugando bien, y le están copiando al técnico Rafael Dudamel, el problema del técnico anterior era eso, que no le entendían, Rafael Dudamel se hace entender, y los jugadores le están copiando. Ganó el Cali 2 a 1, ante el Pereira, quedamos muy contentos, subimos alguito en la tabla de posiciones, esperamos que se sigan llegando victorias, para que podamos clasificarnos, a las finales de la Liga del Play. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita en YouTube, y en Instagram, sígueme como ArroaDJTruigón. ¿Contentos? ¿Ganamos? ¡Puuh! ¡Puuh! Gracias por ver el video.